Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios Y rezar, voy a gritar y este mundo me oirá y me seguirá, todo este camino me ayudará a mostrar cómo es este grito de amor y de fe Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar, que los niños no dejen de sonreír Que los hombres jamás se olviden de agradecer Por eso digo, te agradezco Señor un día más Te agradezco Señor que puedo ver Que sería de mí sin la fe que yo tengo en ti Por más que sufra Te agradezco Señor también se lloro Te agradezco Señor por entender Que todo eso me enseñe el camino que lleva a ti Una vez más Te agradezco Señor por otro día Te agradezco Señor Te agradezco Señor Te agradezco Señor nuevamente Te agradezco Señor Por eso digo Te agradezco Señor por las estrellas Te agradezco Señor por la sonrisa Te agradezco Señor 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 Por eso digo, te agradezco Señor, por la sonrisa, te agradezco Señor, por el perdón, te agradezco Señor, nuevamente te agradezco Señor, una vez más. Te agradezco Señor, por la esperanza, te agradezco Señor, por todo eso.